A nivel personal, esta formación ha supuesto un revulsivo a mi vida. Soy madre de esta pequeña, tengo otra niña más mayor y el embarazo de esta niña me lo he pasado haciendo la formación anual porque la hice en 2016 y Cia, que es mi hija, nacido justo en diciembre cuando terminaba la formación de Terra Mater. Fue como el punto y aparte de empezar algo nuevo. Durante todo el embarazo me he trabajado muchísimo personalmente porque es que esta formación te obliga. Si es que conectas con ella te obliga a hacer un trabajo de revisión personal y de ir un poco a lo profundo de una misma y ahí me ha servido para hacer un gran crecimiento. Muchas gracias Ivone, gracias Isabel y a todo el equipo de Terra Mater. Ha sido, es y creo que va a ser una gozada porque llevo viniendo las tres primeras formaciones, voy a apuntarme a la cuarta, me lo tomo como casi a hacer terapia. Estoy con las compañeras, con algún compañero también, que están en lo mismo que estamos todos, que es en vertebrar una nueva manera de ver la psicología y a mí me transforma, me conecta con todas mis emociones, me sana, me abre y literalmente es que me emociona y me encanta venir. También ha significado un tremendo crecimiento de revisión de temas que siempre sirve estar revisando, la infancia, el cómo uno está viviendo la propia maternidad y realmente sobre todo las tareas que tenemos que hacer durante la formación implican un trabajo bien profundo que sin duda funciona en términos de movilización y de aprendizaje personal. Me pillé en un momento en el que la maternidad ocupa el punto central de mi vida, ya que ahora mismo no estoy trabajando, me dedico a la crianza de mi hijo y bueno, me da un espacio para pensar, para repensarme a mí misma y también para pensar cómo quiero o cómo deseo que sean las cosas si me planteo un siguiente embarazo, un nuevo parto, en fin. Ha sido un espacio de reflexión y de autoconocimiento también. Pues nuevamente ha sido un nuevo contacto, en este caso ha sido con mi parto, desde reconocer cosas que no tenía ni idea, de cómo, qué hicieron conmigo a nivel de intervención, que yo no me di ni cuenta y que ni siquiera me pidieron permiso y ahora puedo entender algunas de mis reacciones sin que nadie me lo explicara ni que yo lo supiera. Entonces, desde ahí, pues comprender un poco más sobre mi vivencia del parto y también poder acompañar a otras madres en este proceso para que sean más libres de elegir lo que realmente quieren desde una información más realista. Para mí, ha supuesto un descubrimiento de cómo mis propias relaciones familiares han marcado la persona que soy con mis hijos. No ya como persona adulta, sino en el rol de madre o en el rol de pareja, cómo me afecta a mí y a mi marido en cuanto al paternaje y al maternaje que estamos realizando con nuestros hijos, e incluso un tiempo y un espacio para poder hacer autoinspección, revalorización, descubrir nuevas capacidades y también ser capaces de valorar la crisis como una oportunidad de cambio y de crecimiento y de tener la oportunidad de restaurar el vínculo o los problemas que se pueden generar durante la primera infancia. Y eso también me da una tranquilidad muy grande porque me hace pensar que las personas, aunque cometemos errores, si nos paramos a mirarnos, somos también capaces de solucionarlos y de hacer que nuestros hijos tengan una mejor vida, tanto emocional como afectiva y de futuro. Y eso me parece que no se puede pagar. Gracias. Gracias.